tipo mezclilla se ve hermosa y no puede faltar la de mazapán, hello kitty conca chetos bolitas viene bien forradita recuerden, viene bien cocida recuerden que y reforzada, tenemos la de la colote, el billete de 50 pesos, vean que hermosura es un poquito más pequeña que la de los chetos, vean los tamaños, más pequeñita pero es cuadrada, y también tenemos otra novedad, perfecto para los regalos navideños son, lo que son cojines están hermosos buen tamaño, vean mi mano, una dos, como dos manos y media y de lo ancho de lo ancho también son como dos manitas para que más o menos le calcules los tamaños hola hola mis queridísimos amigos reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión nos encontramos aquí en esta tienda que lleva por nombre Little By Dreams queremos presentarles todas las novedades en bolsa que tienen para ustedes porque tienen bastantes modelos hermosísimos y que llaman bastante la atención, perfectos para esta temporada donde se viene lo que son los intercambios, los regalos navideños o para tener novedades en nuestros negocios nos encontramos en lo que es Plaza Isazaga número 38 piso 5 local 508 muy fácil de llegar simplemente bajando de lo que son los elevadores ustedes van a caminar el pasillo que está en la parte de frente topan con pared y llegando a la pared van a caminar hacia su lado derecho son como tres locales y aquí es donde van a encontrar las bolsas de novedad y vemos que ya tenemos la bolsa del mazapán vamos a entrar para que ustedes puedan ver todas las novedades con las que cuentan para ustedes para empezar en la parte de arriba tenemos mochila están hermosas tenemos de Barbie Bob Esponja los tres personajes que es Patricio, Calamardo y Bob Esponja y tenemos también mochilita ahorita tenemos de Stitch encontramos de los M&M's de Jack del Hombre Araña de Mickey la mochila tiene un precio de 200 pesos 220 mayoreo a partir de tres piezas me gusta mucho la calidad porque en primera para empezar es trabajo mexicano así es que hay que apoyar todo el talento mexicano y en segunda los materiales que les presentan a ustedes son de buena calidad por ejemplo tenemos las bolsitas y vean que es una tela suavecita pero es gruesa también es de buena calidad y la mochila es del mismo material que les presentan en las bolsas tenemos en la parte de abajo toda la bolsita con diseño con un precio de 195 este mayoreo y menudeo 220 tenemos personajes como Stitch y la novia vean lo que son el grosor del tamaño me caben tres dedos es un tamañito grande de la bolsita la calidad de lo que es el material con el que está hecha es gruesa y suavecito la textura de las bolsitas la parte del asa o de la correa lo puedes ajustar puedes colocarla así como esta o tiene ajustadores para que la hagas más grande si la necesitas tenemos personajes como es Lilo y Stitch tenemos modelitos hay algunos modelos que yo no conozco lo que son los personajes pero yo sé que ustedes sí no puede faltar la familia de Hello Kitty Melody Kuromi Melody Kuromi varios tenemos a Hello Kitty en la parte de arriba viene su cierre ahorita les presento lo que son los tamaños en la parte de adentro para que vean que sí cabe a ustedes les cabe lo que es el celular incluso los cosméticos y el monedero está perfecta sí cabe bastante bien tenemos también personajes como es esta serie de Sailor Moon tenemos a todos sus personajes en la parte de abajo tenemos a Harry Potter que también no puede faltar vean la textura del vinil súper suavecita la parte de abajo como les comento tres dedos ahorita intentamos abrir una para que ustedes aquí hay una abierta para que ustedes puedan verla ahí está viene forrada en la parte de adentro y viene amplia y viene obviamente su cierre tenemos personajes como es Harry Potter en diferentes formas lo tenemos así en forma de pentágono está preciosa los logos en la parte de atrás y vean la textura de la correíta es una correíta gruesa tenemos ahorita que se va a venir bastante de moda lo que son Wonka que es el chocolate dorado es la estampita que están buscando en los chocolates y tenemos así de Willy Wonka tenemos personajes también de Harry Potter como es en forma de cuadrado y lo que me gustan de estas bolsitas es que en la parte de atrás viene lo que es la leyenda tenemos en color verde con blanco lo encontramos en color vino con amarillo o lo encontramos también en negro vean y en la parte de atrás los modelitos vienen con la frase o con el logo de Harry Potter preciosos tenemos también circular modelos también circulares bastantes personajes y diseños y de este lado encontramos todo lo de novedad en novedad tenemos el chocolate Kit Kat que no puede faltar dragoncitos en sus diferentes sabores verde amarillo y rojo y en la parte de abajo tenemos galletas Oreo tenemos la de chocolate con vainilla tenemos la de fresa y vean la parte de adentro viene bastante amplia como les comento si nos cabe muy bien lo que son el celular nos cabe lo que son los cosméticos tres dedos de lo ancho y no puede faltar la de mazapán que anteriormente nos estaban pidiendo bastante se había agotado pero ya la encuentran el original dulce de cacahuate desde 1950 y está hermoso recuerden que toda la correa viene para que ustedes la puedan ajustar la puedan hacer más grande o la puedan hacer más pequeña dependiendo de cómo la van a utilizar también vamos a encontrar el jabón sote viene con su textura rosa en la parte lateral y blanco como es el jabón sote maruchan me gusta mucho este diseño porque en la parte de arriba bueno empezando porque es circular es cilíndrica y en la parte de arriba vienen todos los detalles como si fuera la original cómo se prepara con camarón y chilepiquín y viene su cierre y también es un producto que viene bastante amplio celular monedero y hasta cosméticos si caben en las bolsitas también tenemos otro diseño como son las papas de mcdonald's está precioso esta parte de aquí es tipo charol y luego ya viene su detalle vean los trabajos está perfecto y viene el diseño en la parte de abajo vamos a encontrar también lo que son los emanems no pueden faltar la almendra y el jacahuate están hermosísimas del emanem vamos a encontrar también ay a nuestra emanem niña está preciosa en color rosa también igual son casi los mismos tamaños y también en la parte de adentro pues viene bien bien forradita donas bueno conchas conchas también ahorita tenemos las de las donas ahorita te las presento tenemos las conchas en sus diferentes sabores vainilla fresa chocolate bueno amarilla fresa chocolate y vainilla están hermosísimas también y en la parte de abajo también tenemos hamburguesas viene con su queso amarillo su lechuga su jitomate aguacates que es uno de los productos que se va a vender durante todo el año no tan fácilmente se te va a quedar y tenemos el diseño de las sandías viene con su cierre en la parte de arriba si te das cuenta el cierre es un cierre gruesecito y la calidad del producto la calidad está perfecta así es que los invitamos para que ustedes vengan vengan y puedan checar puedan tocar no es lo mismo verlo en el videito que ya tocarlo para que ustedes puedan ver que la calidad está perfecta en la parte de abajo tenemos las donas ahora sí incluso la dona viene con su transparencia en la parte central para que se vea más original y también vamos a encontrar donas de chocolate y donas de fresa y para poder hacer la combinación tenemos los monederos te puedes llevar tu bolsita original y también puedes combinar con monederos porque también tenemos de todos los personajes el monedero con un precio de 80 pesos de 80 la 80 la pieza y 70 mayoreo recuerda que sus mayoreos son 3 piezas y puedes hacer combinaciones de los monederos vamos a encontrar personajes como es Jack tenemos también los personajes de Sailor Moon Harry Potter para que hagas la combinación con las bolsas vea viene incluso lo que es este el detalle que tiene en la ceja este Harry Potter lo que es este su rayito tenemos a Harry Potter completo bastantes diseños también lo tenemos en Pentágono tenemos a Elmo y el Come Galletas y ve viene su cierre viene de buen tamaño si yo lo mido con mi mano cabe en la palma de la mano o sea viene con buen tamaño Batman tenemos a Spider-Man en la parte de abajo encontramos los dragoncitos también en sus diferentes colores verde, amarillo, morado y rojo vean los tamaños este viene un poquito más grande su cierre y perfecto para lo que es el dinero y también viene con su detalle para que lo puedas colocar en el dedo o lo coloques en la mochila o en la bolsita como detalle tenemos las galletitas Oreo las donitas también con su detalle en el centro para que obviamente se vea el detalle de la dona y tenemos también los monederitos de los Kinder de Mazapán paletitas payaso que no pueden faltar y de la sopa maruchan para que también hagas la combinación con tu bolsita conchas chocolate vainilla y fresa y de aquel lado tenemos todo lo que son los M&M están hermosas en la parte de abajo tenemos los diseños también para que hagas combinación con la bolsa de el jabón sote tenemos también Sailor Moon tenemos Starbucks el café la michoacana paletitas Mickey Mouse tenemos a Carlitos que también es uno de los personajes que se vende bastante no puede faltar Hello Kitty que también son diseños que durante todo el año se venden bastante bien y tenemos aquí este otro Kirby que apenas estoy empezando a conocerlo Mario Bros los diseños de Mario Bros tenemos Lilo y bueno Lilo y la novia yo siempre digo Lilo y Stitch pero es Lilo y su novia este tenemos personajes de Star Wars Barbie Sailor Moon aguacates el de los aguacates viene mucho más grande vean viene el aguacate la parte del centro del aguacate viene en vinil y viene en tercera dimensión la sandía tenemos también lo que es la hamburguesa o en este caso creo que es un taquito torta es una torta la hamburguesa los ice en sus diferentes sabores McDonald's y las papas de pom pom huevitos de aquel lado y ahora sí taquitos los taquitos también vienen grandes y viene obviamente toda la verdura que lleva el taco y el cierre en la parte del medio tenemos más diseños de bolsa con diseño tenemos de este lado lo que son las chicas superpoderosas a la Lele y tenemos lo de ice en rojo bueno en azul y morado la michocana Starbucks Coca Cola las latas de refresco que no pueden faltar Pepsi la Victoria Fanta Monsters y en la parte de abajo tenemos diseños de come galletas y elmo catarinas puerquitos los personajes de Star Wars tenemos también de Jack esta bolsa se movió bastante ahorita en esta temporada está preciosísima y tenemos estos otros modelitos tipo mezclilla se ve hermosa viene Jack en la parte de abajo tenemos otro diseño también de Jack está preciosa y tenemos otro están hermosísimas Jack también es uno de los productos que se vende durante todo el año incluso no es necesario que sea la temporada de Halloween Jack se mueve bastante y ahorita en diciembre se viene también Jack navideño tenemos también más diseños este personaje que salió la caricatura en el 5 también los chetos bolí bolí vean estos diseños hermosos es un rectángulo de chetos bolita vamos a intentar abrirlo para que ustedes lo vean viene forrado en la parte de adentro estos son modelitos que no había y que ahorita ya los tenemos aquí viene bien forradita recuerden viene bien cocida recuerden que y reforzada son son productos mexicanos vean son productos mexicanos así es que hay que buscar la forma de apoyar el talento mexicano son bolsitas que no las vas a encontrar en otro lado y tenemos la de la colote el billete de 50 pesos vean que hermosura también es rectangular es un poquito más pequeña que la de los chetos vean los tamaños más pequeñita pero es cuadrada viene también forrada en la parte de adentro y viene bien sus detalles cosidos reforzados también viene para que la puedas colgar ya sea tu mochila o también lo que es la parte de la correa tiene para que la puedas ajustar más grande o más pequeña modelitos como es Barbie en forma de corazón Barbie cuadrada o tenemos el vasito de Barbie para cuando vayamos al cine viene con su popote incluso para que se vea que es un vasito y más personajes como es Kirby tenemos a Kirby no tenemos este de Dragon Ball tenemos la chancla voladora que no puede faltar esta preciosa viene de vinil en la parte de atrás y de adelante y sus detallitos en tela normal y encontramos personajes de Mario Bros que también estuvieron mucho mucho de moda y también tenemos otra novedad perfecto para los regalos navideños son lo que son cojines están hermosos buen tamaño vean mi mano una dos como dos manos y media y de lo ancho de lo ancho también son como dos manitas para que más o menos le calcules los tamaños de los cojines vamos a encontrar bastantes diseños bastantes incluso nos comentaban que puedes personalizarlo tú puedes venir a pedir que se te haga un personaje en especial y se te personaliza lo que es el cojín tenemos personajes como los caballeros del zodiaco está grandecito lo que es el cojín y aquí no puede faltar Jack Navid el Grinch navideño recuerden que ahorita ya se viene toda esta temporada perfecto para el detalle hermosísimo también viene súper súper acoginada y recuerden que es talento mexicano así es que hay que apoyar todo este talento de este lado tenemos series algunas de las series yo no las conozco pero yo sé que ustedes sí pero hay series en la parte de abajo tenemos también Sailor Moon Dragon Ball todos los personajes hoy tenemos a Pikachu la familia de Pikachu y este personaje que no lo conozco bastantes bastantes modelos con un precio de 250 también recuerden que ellos las manejan lo que son a la parte de adentro ahorita te voy a presentar más modelitos de cojín porque tienen más diseños pero ahorita tenemos también taza también la taza te la pueden personalizar pero nos comentan que ahorita los diseños que tienen así tal cual para que tú te puedas llevar son estos modelitos tenemos de Mario Bros de superhéroes encontramos personajes este de caricaturas orientales Harry Potter personajes de fútbol tenemos en la parte de arriba princesas para el bonito detalle tenemos a Jessie Cenicienta Rapunzel Ariel y se ven hermosas hoy tenemos Stitch navideño y tenemos a la Mujer Maravilla en la parte de atrás el Capitán América con un precio de 50 pesos está hermosa también toda la taza y vienen con los personajes que más te gusten así es que hay que correr por todos los diseños antes de que se agoten y pregunta si el personaje que estás buscando se puede personalizar tenemos también de los Pumas bastantes bastantes modelos de Harry Potter aquí tenemos este diseño son tacitas de 250 mililitros o sea te cabe un cuarto y están preciosas y ya nos metimos hasta la sala tenemos aquí más personajes Sonic hoy tenemos este modelito tenemos a Merlina Jack y tenemos a los Minions en la parte de abajo tenemos a Mario Bros y los Dragones este no me acuerdo su nombre pero aquí lo tenemos Batman el Hombre Araña más modelitos que no conozco pero yo sé que ustedes sí y en la parte de abajo tenemos diseños personajes de fútbol América tenemos el América tenemos el Cruz Azul Pumas los Rayados bastantes modelitos recuerden que todos estos diseños están perfectos para poder hacer un bonito detalle y recuerden que nos comentaban que se pueden personalizar vamos a presentar otro producto que también les están ofreciendo que es el gorrito navideño con un precio de 120 es el gorrito en la parte de atrás también viene para que caliente perfecto y viene la bufanda y para las manos está súper grueso el material la verdad está muy bonito y también vamos a encontrar más modelitos en bolsita por ejemplo tenemos las villanas de este lado Úrsula también está bonito el diseño ya viene a color están preciosas pobre almas en desgracia está hermosa y también la de la colotito y también tenemos esta otra esta bolsita o este otro personaje y otro modelito que también tenemos en gorrito es el de curón igual este cambia lo que es el tipo de tela es telita borregada telita súper caliente también viene con su bufanda grueso el material y en la terminación viene para que puedas colocar o meter tus manitas y esté caliente te va a quedar caliente el cuello las manos y la cabecita la verdad están muy bonitos los gorritos y ya de este lado tenemos más bolsitas tenemos de Barbie o tenemos estas cuadradas mochilitas cuadradas bolsitas tenemos de Mario Bros y tenemos también de coronita de Mario Bros la verdad la tienda está muy bonita los invitamos para que ustedes vengan tienen bastantes novedades para ustedes y la verdad todo este producto se vende bastante bien durante toda la temporada durante todo el año ustedes van a encontrar los personajes de las películas aquí así es que hay bastante novedad para que ustedes se animen y vengan a comprar todos sus productos los horarios de la tienda son de lunes a sábado de 11 a 6 y ya abren también los domingos solamente hay que quitar una hora que sería de 11 a 5 para las formas de pago nos comentan que son todas efectivo transferencia y no la tarjeta la transferencia no hay problema pueden hacer la transferencia del monto que requieran y para los envíos ya hay envíos nacionales e internacionales para que ustedes lo chequen recuerden que los envíos la guía la paga el cliente va por peso por volumen y es adicional a la compra y solamente les manejan lo que es FedEx por seguridad y porque a ustedes les ofrecen un seguro en el que les garantizan que el producto va a llegar sano y salvo hasta su domicilio y en buenas condiciones así es que nada más por el momento y porque FedEx está dentro de lo que es la plaza entonces ellos para no estar arriesgando ni el producto ni ellos obviamente pues si FedEx está aquí dentro de la plaza pues les van a garantizar que el producto va a llegar bien hasta su domicilio y recuerden que salida de la mercancía ya no hay cambios así que los invitamos a que ustedes vengan a checar todos los productos son de buena calidad y lo más importante es producto nacional así es que ustedes pueden garantizar que el producto está bien hecho y lo más importante hay que apoyar todo el talento mexicano recuerden que toda la información se las estoy dejando aquí para que ustedes vean nos encontramos en Plaza Isazaga número 38 piso 5 local 509 los dejo con todo este contenido recuerden también suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones regalarnos sus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videito bye